Sí, como bien dijo Carlos, fundador y actual apoderado del partido vecinal CAS, la gran satisfacción de este grupo de trabajo que se ha conformado para beneficio de la ciudad de Salto y con las grandes posibilidades de ser gestión en la ciudad de Salto. Yo lo que quiero decir es que espero desde la coalición cívica haber colmado un poco las expectativas y esa demanda popular que desde hace ya un tiempo largo la gente viene pidiendo, que es que la oposición de alguna manera se una, no se amontone, pero sí se una, para generar una alternativa de poder a este poder que uno está gobernando, a este gobierno que hoy está por encima de nosotros. Así que espero que este frente que se ha conformado en Salto responda a eso y lo que estamos haciendo es ni más ni menos que reflejar lo que ya a nivel nacional ha sucedido con el Frente Cambiemos que encabeza Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia. Así que de acá en más, solamente esperar el acompañamiento de la gente y creo que realmente somos una alternativa de gobierno para Salto y que tenemos que estar entre las dos alternativas de gobierno para Salto. Así que espero el acompañamiento de la gente. El PRO desde el 2010, desde nuestros inicios, y bueno, ya como decía el turco, creo que este es un espacio, un frente, donde hay cinco agrupaciones, peronistas, radicales, la coalición, vecinalistas y el PRO. A nivel, hace dos años, con el CAS y con la agrupación Ramón Carrillo lo venimos demostrando que se puede trabajar juntos, se puede trabajar distinto, y ahora con el radicalismo y la coalición cívica queremos darle a la gente que ya nos votó en agosto, nos votó como segunda fuerza en Salto y creo que está claro que hoy es entre esta fuerza, este frente, que es el futuro, que es el cambio, que es el trabajo, las propuestas, o el pasado, retroceder en el tiempo, volver a un clientelismo político, volver a otra política que no queremos que retorne. O sea que la posibilidad en octubre es esa y queremos que este frente está preparado para trabajar en forma conjunta y en darle a la ciudad de Salto, al partido de Salto, lo que se merece. En representación del partido radical de Salto y en función de nuestra participación también del Frente Cambiemos, tengo el honor de integrar esta lista que es, creemos, la única alternativa de cambio. Por eso, desde nuestro espacio nos sentimos satisfechos de poder haber puesto gente del partido radical dentro de esta lista. Los invito a todos los radicales y a toda la población a acompañarnos en octubre. Gracias. Voy a representar hoy a la agrupación Ramón Carrillo, una agrupación netamente peronista, una agrupación que hace muchos años está trabajando dentro del CAS, una agrupación que cree que Salto es posible si le trabajamos entre todos, que las ideas políticas obsoletas, la mentalidad de revanchismo, la mentalidad de odio y enfrentamiento tienen que terminar para la ciudad de Salto, que todos podemos construir un Salto distinto, desde el peronismo, el recadilismo, la coalición, del PRO, de todos los partidos, porque todos los partidos tienen gente de bien. Solamente hay que elegirlas. Así que este proyecto para Salto va a ser distinto, va a ser cambiar, va a ser darle otra energía con gente joven, sin vicios políticos, sin mañas políticas. Y es como decimos siempre, siempre de frente. Hacer lo mejor desde la voluntad de todos nosotros, desde las ideas de todos nosotros, desde el disenso en lo político de todos nosotros, para poder lograr los consensos para que Salto sea distinto.